Un jefe del mod más que hemos vencido, el maestro iluminante podríamos decir por ejemplo y si un buen enfrentamiento a veces que ha sido relativamente razonable, lo hemos hecho bastante decente aunque si que ha habido muchos proyectiles de por medio que como digo por el filtro tan intenso no se percibían bien no queda tan bonito realmente en cuanto a espectacular con algo tan intenso pero así es como es y con ello pues tenemos que mirar lo que hemos conseguido para comenzar una bolsita del tesoro como es costumbre, 5 glifos que vamos a guardar directamente por aquí por ahora que tenemos bastantes acumulados ya que también nos puedes soltar criaduras sin más y los jefes siempre te sueltan el primer enfrentamiento a algunas cantidades decentes y tenemos un material que es un encantamiento olvidado y es una inscripción rúnica para una espada particular y creo que aparte que nos indican ahí, es un objeto alincadonado, hacen referencia, sí simplemente pues a esta espada que tiene bastantes niveles que puedes ir mejorando cada vez y la esencia general de la espada es que cuando la utilizas, cuando golpeas con ello aunque no golpees a nadie simplemente digamos que das un espadazo al aire, pues recuperas diferentes cantidades de manera la versión más básica, poca cantidad y en esta versión pues ya vemos que una gran cantidad entonces parece ser que igual es un donante en este caso bastante importante, ¿no? o simplemente igual hasta alguno de los desarrolladores, no lo sé pero sí que lo digo más que nada porque tiene muchos rangos diferentes tiene bastante relevancia la espada dentro del mod podríamos decir, eso sí, para nuestra función de clase no nos importa mucho pero este encantamiento parece que es específico para ello y habrá sí por ir más allá ya que es material si vemos que más adelante conseguimos alguna otra cosa que combina con ella y vemos que la versión final es espectacular por lo que sea igual suma más elementos quizás sí que la cree, pero siendo así de mago de momento no nos interesa tanto, aunque suena muy bien para precisamente esa función de clase poder recuperar magia solo con dar un espadazo al aire así pues puede ser por supuesto muy bueno abramos la bolsita vale, pues tenemos tres elementos siendo uno un material que hemos visto en otras ocasiones y otro un elemento del modo experto que sería el escudo de cristal en concreto cuatro de defensa y caminar deja un aura de cristales que hacen daño y nos ha soltado un bastón mágico lanza múltiples rayos de baja velocidad de energía FAE que hace referencia a las hadas en concreto y ésta ocasionalmente inflige el efecto de luz sagrada que reduce la defensa enemiga vale, pues habrá que ver su comportamiento pero suena bien desde luego en concepto y si ya no nos queda mucho tiempo en la noche si no me hubiera enfrentado otra vez más acto seguido pero ya tenemos poco espacio en este caso de tiempo digamos dentro de esta fase vale, pues vemos que los cristales son bastante similares a lo que serían efectos que podemos encontrar en el juego base como parte de los cristales del Halo efectivamente pues sí que deja un rastro que hace daño bastante notable vale, eso sí, las bolas de fuego ya sabemos que tiene más que ver con con nosotros que estoy pensando porque se está activando si no estamos haciendo ataques a distancia contará eso como un ataque a distancia porque no tengo nada ahora mismo por el más activo ni siquiera los esbirros con lo cual es curioso pero sí solo con esto es una función de clase especial que me he inventado que sería el investidor mirad el daño que hacen por segundo joder con el investidor función de clase especial esta no es muy típica esta es especial registrado el maldito copyright vale, pues sí curioso pero yo creo que no debería activarse con eso porque como decimos no es un ataque a distancia técnicamente así que me parece bien igualmente por supuesto no es un problema más que nada me hace gracia por ese motivo vale y sí, si vas a atacar cuerpo a cuerpo puede ser práctico para nuestra función igual no tanto lo que te dé cuatro defensas sí que está bien pero vale más, ahí se va a quedar y a su vez el bastón pues vamos a probarlo no parece que sea material así que probaremos así precisamente uy, para empezar a ver bueno eso sí que ha sido un poco inesperado porque bueno supongo que porque te indica que son de baja velocidad ese motivo por el cual es afectando a la gravedad pero eso no funciona así es decir sí, si vas a poca velocidad la gravedad te va a afectar y vas a caer antes al suelo por ejemplo si disparas una pistola con poca potencia la bala no va a llegar tan lejos pero en este caso los proyectiles sí que salen muy rápido en general con lo cual no representa tanto quizá la idea supongo lógicamente porque vayas lento en este caso tampoco vas a avanzar lentamente en todo momento pero sí que el efecto no se transmite tan bien quizá como pensaba y sí que es un funcionamiento un poco más extraño eso sí, son múltiples proyectiles cuatro cada vez mínimo sí, cuatro parecen ser lo digo porque a veces en algunos tipos de efectos salen muy juntos un par de ellos con lo cual no se percibe pero sí, cuatro son el daño por segundo supongo que no estará mal pero tienes que apuntar muy hacia arriba porque si apuntas por ejemplo así ya veis que incluso por momentos sí, además es irregular yo no estoy muendo curso para nada y a veces llega incluso mucho menos entonces hasta qué punto vas a emplear esto y va a ser práctico supongo que entre enemigos voladores en cierto modo o por hacer un poco de chorra y por ejemplo ha salido bonito en cuanto a tipo lluvia fuegos artificiales pero más allá de eso a menos que estés contra un enemigo de gran tamaño y casi al roce lo veo muy poco práctico lo de bajar la defensa sí eso sí que puede ser para lanzar un par de ellos y cambiar otra arma pero bastante excepcionante sí supongo que el jefe como tal soltará otras cosas también no creo que ningún jefe te haya soltar solo por supuesto un par de objetos me refiero que entre la bolsa por una serie de demás cosillas pero de momento eso flojito a simple vista eso sí donde tenemos el material pendiente a revisar y ya que estamos por cierto hagamos la revisión típica nada por aquí y que me cuentas tú por ejemplo hechicero nada por allá me lo suponía pero bueno por si acaso ya que pasamos para el lado nada por aquí que sea nuevo y tú tampoco vale pues en ese caso los demás lo dudo bastante mira los que son un poquito más destacados por ser o más avanzados en la partida o por suerte tener en este caso pues más inventarios propios de de mods al margen de los que ya por si son del mod ¿no? básicamente pero nada que destacar por ahí vale pues en ese caso comprobemos con el guía por acá cuéntame qué hago con estos cristales iluminados pues para empezar poquitas cosas pero tenemos una armadura completa que incrementa el daño de forma genérica en un 10% para cualquier función 20 de defensa en la pechera que es lo mismo que tenemos con este ataque a distancia ¿no? esta función incrementa la vida máxima en 25 puntos respecto a lo que ya tenemos en el casco de la en el casco digo en el casco de la capucha es un juego de palabras no intencionado pero en el caso de la capucha nos da incrementa el daño máximo en un 10% ¿cómo que el daño máximo? ¿a qué te refieres con eso? incrementa el daño y ya está ¿no? no sé por qué ponerlo del máximo en concreto porque este juego no tiene rango digamos que mínimo y máximo de arma ¿no? por ejemplo hace entre 5 y 10 sino que directamente hace una cantidad y luego se aplican modificadores entonces se me hace raro pero supongo simplemente incrementa el daño un 10% y reduce el daño recibido en un 5% y los pantalones incrementa la regeneración de vida ligeramente con lo cual es una función genérica de clase en cuanto a que sirve para cualquiera de ellas me refiero la armadura no sé cuál será el bonus sí que la apariencia me gusta desde luego pero sería 16 15 y 12 con lo cual no me llega obviamente ni de lejos por ahora tenemos un arco convierte las flechas en flechas de por ejemplo podríamos decir toaletes mira que lo he escuchado 50 veces por supuesto por los motivos que son en español pero siempre lo veo en inglés el nombre me refiero por eso no me sale ahora mismo crepúsculo crepúsculo sí eso es que raro me suena por eso como siempre lo leo en inglés el nombre crepúsculo flechas crepusculares podríamos decir que explotan en llamas de las sombras y también arden e iluminan a los enemigos que son golpeados lanza tres flechas un poco digamos que repartidas en cuanto a que se separan me suena interesante el gran despertar lanza llamas del amanecer que están rodeadas por energías del anochecer inflige una multitud de perjuicios diferentes y los enemigos que son golpeados son iluminados por la luz sagrada que más obstante es que baja la defensa por eso sí que suena muy bien para lanzar un par de toques y luego cambiar a otra cosa y a su vez tenemos el amanecer del crepúsculo por ejemplo ya vemos que todo va con anochecer crepúsculo y amanecer un poco liante en ese sentido al traducirlo lanzas una esfera de energía ardiente que explota el contacto con los enemigos y es cuerpo a cuerpo curiosamente vale al golpear un enemigo o una casilla la energía se divide en múltiples ascuas de sombras de forma muy inusual hace que los enemigos ardan a ser golpeados haciendo más daño a los mismos a medida que continúas golpeándolos y aparte las llamas o ascuas hacen efecto de llama de las sombras y también efecto de luz y eso vale pues en principio el arco suena bien pero habrá que ver como su comportamiento 14 y tú 12 con lo cual debería poder hacer así de primeras los dos elementos ya que me gusta más lo que me dicen de muchos perjuicios diferentes aunque a veces puede ser negativo porque como hemos comentado más de una ocasión si aplicas demasiados efectos de daño en el tiempo al mismo enemigo y estos hacen poco daño como el enemigo también tiene un límite de golpes que puede recibir en un tiempo determinado pues al final digamos que está sobrecargado de forma que recibe muy poco daño y tus golpes no cuentan como tal de mismo modo que si te golpea un enemigo continuamente tú tienes tiempo también de invulabilidad y no te colaría todos los golpes entonces poner muchos perjuicios de tipo un punto de daño o dos no suele ser práctico pero bajar la defensa y demás sí que podría serlo desde luego entonces por ahí tenemos arco por ahí y a su vez hemos dicho que el gran despertar vale pues así mismo por ahora porque poco más voy a poder crear así de primeras con ese material y de hecho os voy a dejar por ahí ya que estáis porque no venga así mismo entonces vamos a guardar a su vez esto por aquí ahí vas a estar bien y vamos a salir aquí fuera y probar ambos elementos y ninguno es material ¿no? no entonces arco para empezar no lo hemos probado mucho durante el combate porque teníamos la pistola más digamos que controlada ¿no? en ese sentido pero dispara súper rápido y efectivamente son dos proyectiles un montón de llamaradas tanto por su parte como las mías con lo cual mola mucho y a su vez pues si eso es todo del principio lanzas las flechas y las convierten en ese tipo de flechas a su vez lo único que no me gusta mucho es que las flechas a veces se separan con bastante dispersión con lo cual le quita bastante precisión a su vez pero bueno realmente bastante efectivo sin lugar a dudas y luego aparte de eso cubres mucho espacio que para plantelar puede estar bastante bien tiene la ventaja de ir a hacer enemigo y si que hace más allá por segundo sí y vamos a probar el nuevo arco que como decimos también tiene un montón de características vale en cuanto a las flechas sí que por un momento se han separado más pero con las flechas no se separan tanto habitualmente eso sí para un único objetivo va a ser más complicado pillarle bien de forma que a pesar de que es súper espectacular en cuanto al número de efectos el daño por segundo no va tan allá eso sí como digo tiene mil chispitas mil efectos mil luces mil fuegos artificiales simultáneamente hay por ahí un pájaro dorado por cierto y eso es todo en principio al respecto entonces la cuestión es si voy a ras de suelo por ejemplo en contacto contigo el daño por segundo sigue sin ser tan allá si lo comparamos con la pistola por ejemplo y eso que la pistola como decíamos si tuviéramos otra más en cuanto a otra pieza podríamos aún combinarla lo cual a veces ocurre en los mods que la versión superior de combinación de dos armas por separado ni siquiera es mejor esta peor pero en principio si fuera mejor tiene que ser muy destructiva y nos queda este bastón que lanzaba llamas rodeadas por energías y demás vale pues bastante más minimalista curiosamente porque lanzas la llamada principal y está rodeada como decíamos por las energías de el anochecer y pone muchos perjuicios y les ilumina y demás entonces si esto puede ser efectivo para lo que decíamos lanzar uno o lo que sea vemos que se queda más en una posición y con esto bajas un poco la defensa o aplicas diferentes efectos y luego continuas con otros impactos por ejemplo entonces si hago como esto y luego cambias el problema es que con muchas otras armas tienes un tiempo entre los cambios vamos a ponerlo así por ejemplo y si por ejemplo estoy manteniendo pulsado suelto y hasta que hace el cambio tarda bastante tiempo porque si pulsas derecho al botón cuando justo lo sueltas no te hace el cambio de la siguiente arma tienes que esperar medio segundo un segundo completo es mejor ser más lento para que funcione mejor lo cual es curioso pero si en este juego ocurre siempre con la barra de acceso directo que tarda bastante en cambiar en comparación a otros juegos similares pero si que parece efectivo como combinación por ahora una pregunta tengo yo si que atraviesas bloques vale pues le voy a dar un poquito aquí en la jubilación a esta arma como os he dicho es buenísima tienen que bajarle un poco el poder porque para ser tan simple como arma de oricalco bastón de oricalco es demasiado poderoso en ese sentido entonces por ahora le vamos a dar la jubilación como decíamos tal que así y eso quiere decir a su vez que el arco para ser lo que es eh está bien pero sin más ni más es casi que superior a otro arco y a cambio pues la pistola superior aún esto a cambio si que va a venir a esta posición pero vamos a ponerle un glifito me pregunto si puedo poner glifos a los esbirros al arma en sí misma sí pero si yo invoco un esbirro al cual he puesto un glifo le aplica el modificador correcto porque si ese fuera el caso por ejemplo tú invocas uno tan simple como este y te estaría por ejemplo curando con el caso de este como funcionan las armas con glifo es que cuando tienes en la mano es cuando aplicas el efecto más que cuando atacas con ella entonces por ejemplo esto de efecto ardiente o sea ardiente digo sangrante perdón pues tiene que ser en plan estoy atacando con ello continuamente creo que si cambias otra cosa no se aplica porque no se pasa muy rápido entonces yo creo que solo ocurrirá cuando invoques con el arma que es un perjuicio que tiene a veces este tipo de objetos un perjuicio no sino limitación podríamos decir que si tienes por ejemplo un modificador que hace más daño sí que se aplica la invocación y luego hace más daño él pero cosas como más rápido no no se pone más rápido el esbirro cosas como el empuje sí por ejemplo pero poco más que el empuje y el daño y hasta que no tengamos ectoplasma no podemos subir la siguiente versión vale pues eso tal que así por ahora y nos falta como decíamos reforjar por ejemplo ese bastoncito y ponerle también un glifo pero bueno como digo eso no lo tengo tan claro si no se lo pondría muchos más elementos los glifos pero no lo sé con certeza ahora mismo pues sí esta versión por ejemplo y eso sí que lo vamos a emplear y por ese motivo me refiero a emplear en cuanto a hacer un par de lanzamientos así que vamos a ponerle un glifito y me pregunto cuál encajará bien para un par de lanzamientos y luego voy a pasar de ello esto no abejas tampoco mucho regenerar vida incrementar regeneración de vida perdón y después de 8 segundos sin recibir daño ganas ese efecto está bien pero no sé si me va a quitar después de cambiar otra arma cosas como el tema de la plaga y demás y penetración de almohada puede estar bastante mejor o simplemente puedes curarte un poquito por un momento es algo que siempre es efectivo al fin y al cabo crítico también pero eso ya lo veo más para cuando vaya a emplearlo más tiempo entonces yo creo que de forma genérica la curación aunque te cures en los puntitos algo es algo así que siempre va a ser bienvenido eso está más de claro y lo otro que estábamos pensando vamos a ponerle esto ya que es un arma cuerpo a cuerpo vamos a ponérselo así vale pues con esto yo creo que estamos preparados para si queremos ir a por plantera en principio no veo motivos para simplemente temerla ahora mismo y sería el siguiente paso claramente como ya hemos dicho a esto nos enfrentaremos más adelante la legión descarcha a menos que activemos el tema navideño nada así que plantera sin duda y lo demás lo he ido haciendo todo en orden más o menos así que bueno quitando algunos casos que ha salido como ya querido pero vuelve más más o menos en orden así que ahora está todo correctamente quitando que pudiéramos crear algunas armas diferentes como decíamos o incluso mejor el arco pero como tenemos ahora mismo ya algunas alternativas pues bien incluso voy a utilizar como decíamos más esto aunque sí que es cierto que el formato que voy a utilizar contra plantel no me venga salgo a este evento que esto es súper molesto que es súper pesado y va a estar ahí venga y venga a molestar y no me puedo ir a ningún lugar para que se desactive por mucho que quiera si me voy al infierno sigue estando azul el infierno estamos de vuelta ahora que ha terminado la luna azul y me encuentro directamente en la jungla con lo cual adentrémonos en ella dispuestos a enfrentarnos a plantera ya que ese evento de la luna azul pues se activa con bastante frecuencia de hecho al margen de lo que hemos visto en los episodios mientras yo hago tareas fuera de grabación se me ha activado como mínimo tres veces y cuando eso ocurre tienes que dejarlo todo y ponerte a simplemente matar a los enemigos en cuanto a pasar el tiempo porque de otro modo pues aparecen por todos lados te encuentres en vivo aunque te encuentres y es un poquito irritante por ese motivo me lo haría que después de haberte enfrentado un par de veces ya no salga por su cuenta que solo se active si lo haces mediante objetos por ejemplo porque si no como digo tienes que dejar absolutamente todo y tirarte por los próximos minutos solo matando enemigos que ya ni siquiera son un riesgo para ti a esas alturas pero bueno sea como sea ya estamos aquí ahí tenemos el bulbo que encontramos en su momento y el camino que he preparado un poquito alrededor que es de lo más básico y que dependiendo de la función de clase que vayas a emplear puede ser que lo quieras modificar de un modo u otro pero bueno por ahora vamos a dejar todo como está así en principio tengo todo más o menos correcto en principio quizá probaré a lanzar esto para ver si pone realmente perjuicios a plantera pero más allá es utilizaré por supuesto mi pistolita que hemos creado recientemente y lo demás pues quizá invoquemos alguna cosilla como sería esto como sería esto otro y esto los tres elementos que atacan en área a fin y al cabo y que podemos dejar activados durante un tiempo por ahora eso sí saquemos el cerdito no te acerques tú abejita y vamos a ver bien vamos a movernos más rápido más defensa toda esta por ejemplo atraer corazones yo creo que no recibe menos daño igual si plantera puedo hacer mucho a mí por segundo en un tiempo determinado así que está bien tener otras opciones desde luego defensivas y lo demás yo creo que más o menos bien otro peligro en la jungla es el número de amigos que pueden llegar a aparecer en un tiempo determinado a tu lado por ejemplo que el taquen algunas avispas desde lejos con sus aguijones puede ser súper peligroso entonces voy a sacar este tipo de compañero que tenemos que reduce la aparición de enemigos aunque realmente no sé yo si van a reducirla mucho pero bueno en teoría un poquito debería si funciona correctamente el tipo de buff que te pone que es al fin y al cabo el de la vela de paz así que debería funcionar correctamente por lo demás todo en orden invocaremos a plantera iremos correteando por aquí no he hecho una zona muy larga lo suyo es que sea bastante más extensa después bajaremos verticalmente aquí nos podríamos caluchar si lo queremos pero yo creo que con el formato que tengo ahora mismo igual me merece más la pena moverme volveríamos a subir y así dando vueltas sin más ni más en la primera fase el mayor riesgo son los proyectiles que te lanza y por ese motivo si tú te quedas volando más o menos a la altura del muro como ya va atravesando bloques en muchos casos lo que ocurre si estamos dañando por el perjuicio del glifo en concreto si me lo quito deja de estar si poco a poco y si me quedo en cambio aumentando como dice su descripción no sé hasta qué límite pero en el momento 15 por segundo 20 incluso es bastante bueno pero no aquí vamos puedes ir haciendo que se quede por dentro y tú vas golpeando con algo que ataque dentro del muro por ejemplo ahora mismo tenemos pocas cosas por ejemplo sería solo este proyectil no sé si tenemos alguna otra cosa pero en general quizá lo más destacable sería esto y lo que teníamos anteriormente del bastón de oricargo yo creo que destrozaría precisamente pero como os he dicho le hemos dado ya la jubilación y la lanza de setas que podemos comprar desde hace tiempo del juego base funciona muy bien contra ella pero bueno irías así con una otra lanza proyectiles pues está dentro del muro mientras que tú puedes atacar en nuestro caso he hecho esto más amplio porque si no no puedo disparar yo con mis proyectiles así que no sería tan óptimo pero de otro modo pues podría hacer tres bloques de altura por ejemplo y de esa forma ser mucho más seguro exactamente así pero por ahora como decimos vamos a hacer un poco más a lo loco aunque no sea lo más óptimo creo que será suficiente activamos pociones me han puesto eso sí un perjuicio justo terrible además no deberías poder causarme esto cuando tengo lo otro por favor pero esto no puede cambiar la dirección de los controles entre otras cosas así que vamos al tema pero con precaución ahí activamos rompiendo con el pico vale ahí estamos viendo sus ganchitos y no da falta dejar la cámara para este combate eso sí ya me ha pegado un viaje esa planta que flipas entonces como decíamos según como sea el enfrentamiento es donde venga pues está acá dentro del entorno ahí están lanzando proyectiles con lo cual eso por supuesto es lo que más nos duele y por ese motivo nos puede destrozar voy a utilizar poción porque me ha destrozado precisamente la otra criatura pero bueno en cuanto salga de aquí ahora sí que le podemos dar caña y lo agarrar hasta la cuerda no es necesario de hecho podría no ser recomendable pero por ahora pues así lo vamos a hacer aquí baja y la otra opción es dar vuelta a cerrado de un elemento como este de forma que vas tacando esquivando y con ello pues sigues luchando eso sí me muevo demasiado rápido como parte del glifo que tenemos ahora mismo así que se descontrola la cosa y aparte con la pistola vemos que es buenísima buenísima ahora la segunda fase te puede pegar con muchas más cosas que también puede romperle los ganchitos y demás y a cambio pues los proyectiles que te lanzan no son tan continuos generalmente de forma que si te pones a moverte de forma un poquito rápida y especialmente si vas de forma vertical como tiene que moverse agarrando y se al entorno le cuesta un poco más mantenerte al ritmo y con ello puedes ir destrozando lo que te va lanzando en gran medida no todo ello probablemente pero sí una gran parte de lo mismo así como los ganchitos como decimos y así pues facilitas un poquito el enfrentamiento y es un formato como decimos también muy viable de forma que de un modo resumido si vas a hacer el ataque a distancia te interesan túneles más amplios o el formato que tenemos ahí abajo de dar vueltas en la misma posición protegiéndote con el entorno de los proyectiles y esquivando todo lo que puedas si vas a utilizar cuerpo a cuerpo lanza de setitas vale vamos a mirar en la mazmorra se escucha gritos plantera ha sido vencida la caverna tiene en este caso sin duda con lava y los espíritus están preparados para bendecirte una vez más vale lo de la lava y los espíritus es nuevo lo de la mazmorra es propio del juego base porque cuando vences a plantera aparecen más criaturas aparecen espíritus allí con lo cual el ectoplasma y puedes abrir los cobres y demás con lo cual todo eso en principio vale y la cuestión es ¿había algún bulbo por ahí más? aquí otro pues vamos a hacerlo nuevo yo creo en plan rapidito no nos cuesta mucho pero bueno eso si vas a atacar cuerpo a cuerpo lanza de setas o elementos similares y aprovechando el entorno volando siempre a ras y dejando lugares estrechos jugará a tu favor también y en este caso pues una combinación hemos utilizado para ver el ejemplo pero por lo demás la verdad es que la pistola está funcionando muy bien no sé cómo se compararía con el arco pero esto de que vayan a hacer los enemigos nos agrada mucho eso sí sobreescribe efectos de proyectil que podríamos tener como parte de las balas por ejemplo de clorofite y también es cierto que estamos utilizando ahora mismo las de plata que son bastante peores en cuanto a de forma general pero como el daño no es tan diferente no cambia mucho tú eres sí eres nuevo vale pues estaba pensando que eran las criaturas floral no he leído el nombre para ser honesto pero no son criaturas nuevas y supongo que son derivadas del mensajito que ha salido que ha hecho referencia a la mano probablemente a ver si puedo pasar en plan rapidito más o menos no es perfecto pero me vale por ahora para no tener que preparar más la zona uy cuidado que me come que me come que me come pausate en un momento o pausate más bien pero también pausate sí y perdonamos beneficios creo que no se me ha gastado nada pero no por si acaso es el caso vale sí la armadura lo de esquivar se acelera muchísimo al personaje no es la armadura sino como decíamos el glifo en sí mismo que por cierto si hago así se cancela vale si es de perder pero lo confirmamos entonces esta vez como digo un poquito aquí voy a luchar contra ti que mientras se mueva lateralmente por escribar gran parte de tus proyectiles y sí que es cierto que por los efectos que tengo ahora sí de armadura de las bolas de fuego en parte me interesa un lugar más cerrado como este para aprovechar mejor lo que voy lanzando pero bueno de otro modo prefiero moverme durante esta fase sobre todo ahora mismo ya que de otra forma pues me puedes dar cañita también y quieras que no soy bueno tengo defensa y eso pero en principio en esta función de clase es un poquito más frágil que en otras como sería mismamente las armaduras cuerpo a cuerpo así que cuento con esa desventaja y para compensar pues me moveré que me he quedado ahí un poquito y así de primeras he sufrido un poquito de daño por eso pero bueno controlado realmente como ves que estás en peligro te puedes marchar un poquito más rápido y más lejos y ya está mientras no salgas del bioma o a la superficie que ahí se pone un poquito enrabietada eso no le gusta mucho por lo demás puedes hacerlo perfectamente ya hasta cierto punto si tienes proyectiles que van a hacer enemigo podrías argumentar que puedes salir a la superficie enrabietar la aposta y ponerte a volar súper rápido y lejos en plan en todo momento y golpear mientras te alejas y tampoco sería lo más inseguro del mundo pero mejor no lo hagas a menos que ya sepas cómo funciona el enfrentamiento vale pues con esto otro elemento más y sí lo que me ha soltado ha sido esto y supongo que es lo que saldrá por las cavernas como nos indicaban en base al mensajito por ahora vamos a mirar ya que estamos en un lugar seguro si ya estamos viendo por aquí brillar elementos en color rojizo anaranjado intenso que contará entonces como el mensaje de la lava en sí misma vale pues podríamos recoger directamente en plan rapidín y con ello puedes ver pero bueno ya tenemos por aquí una cantidad de cetas así que vamos a hacer primero por aquí guardada de pociones un quick stack en área bien lo demás a la basurita bueno de hecho si me alejo un poco más debería por guardar materiales de la jungla eso es esto nos sobra siempre nos sueltan glifos por supuesto ahí los tenemos y a su vez vamos a poner el trofeo pues en esta casa mismamente sí esta misma no sé cuál es la de la Adriada pero en esa por ejemplo encajaría con ella por eso lo digo abramos las bolsas de plantera y tenemos de forma asegurada como siempre la llave del templo tenemos lo del modo experto te lo equipas y salen exploras a tu alrededor que hacen dañados y amigos que entren en contacto con ellas curioso pero no muy práctico la verdad es que muchos de los objetos del modo experto me refiero por supuesto siendo el juego base son un tanto decepcionantes en el sentido de que te encuentras en primer lugar por ejemplo con el del ojo de Cazulu que son los primeros jefes súper fácil generalmente de vencer cuando más o menos sabes ya cómo se comporta y te encuentras con un objeto buenísimo defensa capacidad de esquiva daño y demás y después empiezas a pasar ya de repente a otros bastante menos prácticos el de en este caso el comedor del mundo sí mola mucho también muy práctico pero como digo los otros más avanzados suelen ser un poquito más flojitos un poco situacionales a veces tienen uso pero en general la verdad es que me gustaría que fueran un poco más prácticos algunos de ellos como para emplearlos habitualmente ya que es algo que consiga solo en este modo de juego en el modo experto pues deberían ser un poquito mejores tenemos esto que también es del juego base y que además se puede invocar a compañeros que son bastante decentes y en el proceso te empieza a vender el mercader médico brujo vamos a decir cuando está en la jungla un set completo de armadura para invocador así como otros elementos de momento vamos a dejarlo por aquí luego veremos si revisamos y contratamos no revisamos su inventario tenemos simplemente este mayal también del juego base que no está nada mal pero sin mucho que destacar y a su vez esto sí que suele ser muy bueno en general dentro del juego base también por supuesto que sería el soplador de hojas por llamar alguna forma que lo que hace es lanzar hojas muy rápido un hechizo que ya vemos que hace muy buen daño por segundo sin llevar modificadores como sube mucho mana pero lo reforjas un poquito mejor quizá esta modificación digamos este tipo de cambios que tiene ya de por si son buenos el modificador pero por lo demás se puede hacer alguno mejor todavía y con ello pues sí muy bueno para hechiceros desde luego veo que no es material pero también es cierto que no sé esto en concreto no digo por ello pero sí que es cierto que igual podría actualizar por cierto el mod que igual ha sacado nuevas actualizaciones y a veces objetos que igual miro y no son material podrían ser inversiones futuras no lo sé como digo no es por eso no tengo ni idea no creo que lo sea pero por poner un ejemplo vendemos por aquí y sí que ese es bastante característico como hechizo porque como digo el juego base mucha gente lo usa habitualmente así que me creería que tenga alguna receta en un caso hipotético y con ello a su vez pues supongo que tú serás material y si no hace falta combinarlo con nadie haríamos barras termales vale pues entonces en el siguiente episodio ya sabemos qué hacer recoger más de ese material ver qué podemos crear con él por lo demás se plantea ya lo hemos procesado súper rápido porque no era nada nuevo sí que podrá soltar supongo que alguna cosa nueva pero por ahora desde luego no nos lo ha soltado y con ello pues el enfrentamiento ha ido bien pero ya sabemos cómo funciona la pistola está genial por lo que vemos y recogeremos como decíamos mineral térmico por ejemplo sería termita térmico algo similar pero con ello también termal podríamos decir veremos lo que podemos crear con las barras y después ya nos tocaría o irnos a la mazmorra o irnos a revisar supongo que a ver si ha pasado algo por aquí porque el mensaje parecía hacer referencia a ello y también por otro lado pues irnos al templo que a menos que como parte del mod haya cambiado que está por aquí el enfrentamiento contra el golem es bastante sencillo en general para ser un jefe que en teoría es un poco más avanzado que otros eventos que ya están disponibles así que nos veremos en el siguiente episodio ¡Gracias!